La verdad es que tiene unas cualidades que solamente tiene ella, por eso lo ha conseguido. Durante esos momentos de la enfermedad, ¿llegaste a plantearte una retirada que fuera temporal? Es que había momentos que ya no me preocupaba el Dakar, sino me preocupaba más mi salud. Este último año, en cuanto a resultados, ha sido muy positivo, pero creo que nos refleja muy bien todo lo que pasó, cómo me encontraba, lo mal que lo pasé. La verdad que ha sido el año más duro de mi carrera, seguro. Todo empezó un poco en verano del 18, que empecé a marearme un poco entrenando, a encontrarme muy cansada. Recuerdo que fui a Perú todavía sin saber qué me pasaba y la verdad que no pude terminar el rally. Me encontraba muy mal, muy mareada. Y al volver a Barcelona, me encontraron tanto el Epstein-Barr como una infección, porque esta bacteria me ataca al corazón y tuve que hacer reposo total. Así que no fue fácil para mí estar del sofá a la cama. Sobre todo la que pasaban semanas y no me encontraba mejor. Me ayudó mi familia, mi chico y Laura, por ejemplo, la gente más cercana, que tuvieron bastante paciencia porque aguantarme en esos momentos no era fácil. Hasta que a mediados de diciembre empecé a entrenar muy suave para el Dakar. No fue nada fácil y después en el Dakar el último día me fisuré la tibia. Ha sido más de medio año prácticamente parada y la verdad que me ha costado muchísimo empezar a encontrarme bien, volver a entrenar bien, con intensidad. Yo creo que en el último año sí he convivido con el dolor, no solo el dolor físico de encontrarme mal o de tener dolor, sino sobre todo diría que he sido casi peor psicológicamente, muy duro. Y ahora es cuando me empiezo a encontrar bien, pero han pasado muchísimos meses y ya con ganas de ponerme al 100% y en forma, que es lo que falta ahora. Poder ir al DTC después de un año tan complicado, saber dónde estaba, que sabía que no es en mi mejor estado de forma, pero sí sana, que es lo importante. Y cuando llegas te hacen análisis de sangre, espirometría, análisis corporal, visita con el doctor, cardiólogo, prueba de esfuerzo y luego durante los días siguientes pruebas de fuerza y pudiendo ya empezar a trabajar bien. Cuando pienso, parece que era ayer, que estaba a punto de marcharme en mi primer Dakar, creo que es muy diferente todo. Estudio en un equipo oficial, tengo experiencia, también he aprendido mucho a cómo prepararlo, cómo entrenar. Y he hecho un largo camino, pero muy contenta de haberlos también acabado todos y eso hace que haya ganado mucha experiencia. La fuerza, la habilidad, la inteligencia, la fuerza mental, facilidad de sufrimiento, en este caso para conducir una moto durante tantos kilómetros, yo me tengo que quitar el sombrero con la pantalla, soy un gran admirador suyo, porque ha hecho cosas que antes ninguna mujer había sido capaz de hacer. Cuando me encontraba mal me decían que iba a aprender de esto y tal, y es verdad que te hace madurar, te hace, sobre todo creo, valorar, encontrarse bien, estar bien y tener energía para todo. Gracias.